De esta manera el super colmado Francisca celebró en grande su 15 años de servicio a la comunidad de Navarrete con un gran fiestón típico con Facundo Peña Me mandaron a buscar, cuando yo comí de mar, a tocar a los géneros, la mano de la tentación de unador como montada Me mandaron a buscar, cuando yo comí de mar, a tocar a los géneros, la mano de la tentación Me mandaron a buscar, cuando yo comí de mar, a tocar a los géneros, la mano de la tentación Me mandaron a buscar, yo me acabo ya, 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 yo me acabo ya Yo salvo a ustedes la gran cantidad de público que hizo acto de presencia en esta gran celebración, gran fiesta típica con Facundo Peña que estuvo en tarima y la gente como cada fin de semana pero en esta ocasión, de manera muy especial, se concentró frente al supercolmado Francisca y ahí está la empleomanía, ahí está nuestra amiga Aida, verdad, estaba muy atareada son gente de trabajo, sí, y mi amigo Manuel al frente ahí, atendiendo a todo el público porque vende muy barato, la cerveza, la bebida, aprecio, ahí está Mavin que regresó de los Estados Unidos recientemente ahí está la gente disfrutando y gozando de esta gran fiesta las felicitaciones para el supercolmado Francisca y deseándole mucho éxito en este próximo 2012 y salud, verdad, para Aida y para Manuel para que sigan trabajando así como van de hecho el supercolmado Francisca es el lugar por excelencia, el lugar predirecto por los equipos de Sopor los sábados y los domingos, siempre usted encuentra el supercolmado Francisca repleto de jugadores de Sopor porque le brindan buenas atenciones, buena música y allí se comparte y hay mucha alegría felicidades para ellos